...de escrutinio, que ha dado inicio de manera bastante tranquila, la verdad debo decirla. Ustedes saben perfectamente que en esta ocasión estamos hablando que existen solamente 5 agrupaciones políticas que están jugando, ya con los números, de alguna manera, que anteceden del día domingo, prácticamente ya se reduce en menor cantidad de agrupaciones las que están más interesadas, digamos, en hacer el mayor control. Así que bueno, entendemos que tiene que ser un trabajo bastante tranquilo, tradicionalmente ya los fiscales saben perfectamente cómo trabaja uno, acá llevamos transparencia, claridad, y a partir de acá es donde van a salir los números definitivos ya. En su caso, de existir algún tipo de situación que tengamos que atender, probablemente pasaríamos al día jueves a la mañana, pero yo no creo que mucho más de eso. ¿Qué es lo que se entiende? Sobre todo teniendo en cuenta que queda una categoría donde hay dudas para una senaduría que corresponde a alguna de las agrupaciones. ¿Puede aclarar estas dudas? Por supuesto, es que es acá precisamente donde eso va a terminar totalmente aclarado. Es acá mismo donde nosotros hacemos un escrutinio, un barrido, para que la gente lo entienda, de las 1.810 mesas que han participado en este comicio a lo largo y ancho de toda la provincia. ¿Puede llegar a ser? Tradicionalmente, yo siempre digo, los números que se tienen el día domingo no varían mayormente de los números que nosotros después terminamos cerrando acá. Pero siempre sabe haber una variación pequeña. Como precisamente en este caso se trata de dos agrupaciones políticas que están jugando una candidatura con números muy pequeños, para responder a tu pregunta podría llegar a verse tranquilamente esa situación. ¿Llegaron el domingo unas recurridas o impugnadas que deban reabrirse? No, no, no. Debo decir que el domingo a la noche, a eso de las 3 y cuarto de la mañana, llegó la última urna que fueron guardadas en este salón donde estamos haciendo el escrutinio y llegaron todas como corresponde, en forma. Y bueno, como les dije, como ahora se hace el escrutinio, todo tipo de observaciones que quiera hacer los propios fiscales que ya están adentro trabajando en cada una de las mesas, bueno, la harán en el momento del escrutinio, se analizará y la Junta Electoral resolverá al respecto en ese mismo momento.